Con la inauguración de una cancha multiusos, un juego para niños y zona de hacer ejercicios en la comunidad de Salas Vindas de Corredores, la municipalidad de ese cantón quiere devolver y darle vida a los espacios recreativos. El alcalde, Carlos Viales, dijo que este tipo de proyectos son muy importantes en el ayuntamiento. Esto es una área de uso común, una área pública que está compuesta por una cancha multiuso y de igual manera un play para niños y una zona de hacer ejercicios al aire libre. La verdad es que me siento muy satisfecho, esto es una obra que yo recuerdo cuando yo llegué aquí a esta comunidad hace aproximadamente 30 años y que ya en ese tiempo se hablaba de que tenía un compromiso la municipalidad de hacer esta obra acá y transcurrió el tiempo, transcurrió el tiempo, pasaron muchos gobiernos locales y al final la obra no se veía concluida. Para mí es una satisfacción, es un honor hacer la entrega de esta obra a la comunidad de Salas Vindas que tanto la ha esperado. Asimismo, en un mes y medio esperan comenzar los trabajos en Barrio La Esperanza para mejorar las áreas de uso común. Y que no es la primera obra que nosotros vamos a entregar en una comunidad, sino de aquí en adelante van a venir muchas obras más, estamos ya finiquitando los últimos detalles para iniciar. Yo calculo, si Dios nos da la oportunidad, más o menos en mes y medio estamos iniciando las obras en el Barrio Aleaño, en el Barrio Salas Vindas, en el Barrio La Esperanza, donde vamos a construir también unas áreas de uso común, vamos a restablecer la cancha multiuso que se encuentra ahí y de igual manera vamos a hacer algunas zonas de esparcimiento para niños y para jóvenes y canchas de fútbol 7, para que ellos puedan también disfrutar y realizar sus actividades recreativas. Pero ahí no se terminan los proyectos, porque tienen varias comunidades en lista donde ejecutar obras, como por ejemplo el parque en Barrio El Carmen. Sumado a ello están trabajando en un proyecto bastante grande para Barrio El Estadio. Esa es una obra que nosotros tenemos ya diseñada, la hemos paralizado un poco porque nos hemos dedicado a otros temas que también es de interés para este cantón, sin embargo no hemos perdido de vista de que es una obra que va a impactar muy fuertemente, no solamente en la comunidad de Ciudad Neyles, sino también nos va a identificar a nosotros como cantón, que es el parque recreativo deportivo que nosotros queremos desarrollar ahí en el Barrio El Estadio. Yo le puedo decir Freddy que nosotros tenemos ya un cierto dinero ahí en Arcas de la Municipalidad, que hemos hecho un gran sacrificio, un gran esfuerzo, como decimos nosotros en Pisotierra hemos raspado la olla y que ya contamos más o menos con 150 millones de colones que los tenemos ahí resguardados para que en su momento con algún otro empujoncito más nosotros ver si podemos iniciar esa obra. En este caso se hablan de obras que costarían hasta los 450 millones de colones. Nos hemos comprometido internamente nosotros en ver la forma en concluirla o por lo menos iniciarla dentro de nuestra gestión y que el próximo gobierno por lo menos la termine y que este cantón cuente con áreas especiales, áreas acorde a que los jóvenes puedan recrearse, que puedan hacer sus ejercicios y que puedan alejarse un poco de lo que son las organizaciones delictivas y el consumo de drogas. El alcalde precisó que en el ayuntamiento consideran necesario crear todos esos espacios donde las familias puedan compartir y donde los jóvenes puedan recrearse y hacer ejercicio.